Música Estamos a agarrar los tonos de esa rola Estamos a agarrar los tonos de esa rola Pero esa es la que vamos a recordar Música 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 Es tu página No, no, no 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 Es de ustedes No, no Ay, sí Ya se lo saben, ¿no? Vamos a empezar con Enseñame a olvidarte, ¿verdad? Sí Seguimos cantando ¿Qué está diciendo? Ya voy En su vida Seguimos cantando Y ya Pero no duraste todo De repente tan chinchilla Cambiaste por completo Todo el rumbo de mi vida Y le voy Con huracán Arrastrando con todo A su paso Seguimos Puedas Y fracasos Y le voy Con huracán Con huracán No te vayas Seguimos cantando No te vayas 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 y 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